En rueda de prensa cumplida la tarde del viernes en el comando de la policía del Magdalena Medio en el barrio Parnaso, el coronel Alexander Sánchez Acosta, comandante de dicha institución, entregó detalles de lo que fue la captura de dos sujetos que acababan de cometer un millonario hurto. De dos personas que se movilizaban en una motocicleta, así vimos la incautación de una suma considerable de dinero, estas personas entraron a un establecimiento comercial en el municipio de Yondó, intimidaron con un arma traumática a los propietarios, les derrotaron una cifra de dinero y emprenden la huida hacia Barranca Bermeja. Gracias al apoyo de las redes de participación cívica y al seguimiento con las cámaras y la reacción oportuna de los cuadrantes del modelo de vigilancia, se logra la captura en el barrio La Libertad de estas personas, se les encontró en su poder el arma traumática con que cometieron el hecho y se les encontró de igual forma el dinero que habían hurtado en el municipio de Yondó. El robo cometido se dio según la autoridad de policía mediante la modalidad de fleteo. Invitamos a la ciudadanía para que a través de las diferentes redes sociales, a través de los medios de prensa que están difundiendo las imágenes, pues puedan identificar a estas personas, de pronto en días pasados también hayan sido víctimas en esta modalidad de atraco, intimidaciones con armas de fuego, para que puedan venir a la Policía Nacional, a la SIJIN, y formular y reconocer a estas personas para esclarecer los actos delictivos que se han presentado en la ciudad. Presentan antecedentes por hurto agravado, por porte ilegal de armas de fuego, fuga de presos, violencia contra servidor público. Se asegura por parte del oficial que se contó con el apoyo ciudadano y del seguimiento de cámaras de seguridad.